En Morelos existe una baja de cultura del ahorro que provoca un endeudamiento significativo en fechas importantes como vacaciones, graduaciones y el regreso a clases, declaró Erick Ramírez Peralta, titular de la Unidad de Atención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Los resultados de la encuesta nacional sobre salud financiera revelaron que más de la mitad de los morelenses no cuentan con un fondo de ahorro. Ramírez Peralta atribuye esta situación a la escasa cultura del ahorro en la región. Explicó que la ausencia de un presupuesto de gastos diarios es una de las causas principales de este problema. Es vital programar parte de nuestros ingresos para cubrir gastos fijos como pagos de servicios, transporte y colegiaturas, señaló. Además, advirtió sobre el impacto de los gastos hormiga que son pequeños desembolsos diarios que al acumularse reducen el ingreso disponible para el ahorro. Aunque parezcan insignificantes, esos gastos que no teníamos considerados se suman y al final del mes nos afectan, indicó. Ejemplos de estos gastos incluyen el café que se compra en la calle o comer fuera todos los días. Ramírez Peralta destacó que ante la llegada de las graduaciones, vacaciones y el regreso a clases, es común que las personas recurran a tarjetas de crédito o préstamos por la ausencia de un fondo de reserva. Subrayó la importancia de establecer una cultura de presupuesto, ahorro y comunicación familiar sobre las finanzas. La deuda no depende de lo que ganas, sino de lo que gastas y no prevés gastar, enfatizó. El funcionario recomendó que el fondo de ahorro ideal debería representar entre el 15 y el 20% del ingreso, aunque es importante comenzar poco a poco a guardar dinero y establecer metas de ahorro u objetivos específicos, como útiles escolares o vacaciones, que sean verdaderamente importantes y no para compras impulsivas.